Mira como se me pone la piel cuando te recuerdo Por la garganta me sube un río de sangre fresco De la herida que atraviesa de parte a parte mi cuerpo Tengo clavos en las manos y cuchillos en los dedos Y en mi sien una corona hecha de alfileres negros Mira como se me pone la piel cada vez que me acuerdo Que soy un hombre casado y sin embargo te quiero Entre tu casa y mi casa hay un muro de silencio De ortigas y de chumberas De cal de arena de viento De madreselvas oscuras y de vidrios en acecho Un muro para que nunca lo pueda saltar el pueblo Que está rondando la llave que guarda nuestro secreto Y yo sé bien que me quieres Y tú sabes que te quiero Y lo sabemos los dos y nadie puede saberlo Hay que pena, penita pena, de nuestro amor en silencio Hay que alegría, alegría Quererte como te quiero Cuando por la noche a solas me quedo con tu recuerdo Derribaría la pared que separa nuestro sueño Rompería con mis manos Y te estaría besando hasta quitarte el aliento Y luego que se me daba quedarme en tus brazos muerto Hay que alegría y que pena quererte como te quiero Nuestro amor es agonía, luto, angustia, llanto, miedo Muerte, pena, sangre, vida Luna rosa, sol y viento Es morirse a cada paso y seguir viviendo luego Con una espada de punta siempre pendiente del pecho Salgo de mi casa al campo Solo con tu pensamiento Por acariciar a solas la tela de aquel pañuelo Que se te cayó un domingo cuando venías del pueblo Y que no te he dicho nunca, mi vida, que yo lo tengo Y lo estrujo entre mis manos Lo mismo que un limón nuevo Y miro tus iniciales Y las repito en silencio Para que ni el campo sepa lo que yo te estoy queriendo Ayer en la plaza nueva, vida No vuelvas a hacerlo Te vi besar a mi niño, a mi niño, el más pequeño Y cómo lo besarías, ay, virgen de los remedios Que fue la primera vez que a mí me diste un beso Llegué corriendo a mi casa Alcé a mi niño del suelo Y sin que nadie me viera como un ladrón en acecho En su cara de amapola Mordió mi boca tu beso Ay, qué alegría y qué pena Quererte como te quiero Mira pase lo que pase Aunque se hunda el firmamento Aunque tu nombre y el mío Lo pisoten por el suelo Aunque la tierra se abra Y aunque lo sepa el pueblo Y ponga nuestras banderas de amor a los cuatro vientos Sigue queriéndome así Tormento de mis tormentos Ay, qué alegría y qué pena Quererte como te quiero